Esta mierda, ¿y qué es lo que tiene? Alergia, el poli me está haciendo mierda, dos días de estar tirada y como perra. Y eso siempre... Con esta picazón de la nariz, los ojos, ¿vale? Verde, esta cero del país, mierda para esta fecha, ¿no? Nunca me había pegado tan cuerda, hoy sí, y una pastilla, yo otra, yo otra, un spray, y todo el día, una picazón en la ñata, y la garganta, y aquella mocazón, chirlo. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar así? Dos días. Es que todos han estado así. ¿En la casa? Así con el poli y la gran mocazón, que lo lleva el diablo a uno. Pero debería de ir al doctor porque tal vez ahí le recetan algo. Sí, mañana me pongo la vacuna, te cuento. Ah, ya va a salir... Yo le voy a decir que tengo alergia, a ver qué dice, ¿verdad? Ah, ya va a salir de eso. Ya, ya, va a salir de eso para viajar otra vez, pues. Solo quería ver una cosita aquí, a ver si sale. Ok, sí, porque aquí, tía, vamos a grabar un ratito, porque lo que también me imagino que fuera bueno que tomara claritín. Claro, sí, ya se ha tomado todo el día. Ah. Y hoy fui a tres pastillas, te enseñé, a ver, ya hace una hora me tomé dos. Ajá. Pero esta mierda no se me quita, si no se me quita, voy a ir al doctor. Sí, eso debería de ser. Porque, ay, dieras cuánto. Pero, pero bueno, cuando hablamos temprano, usted estaba mejor. Sí, estaba mejor, pero hoy me he grabado, lo que fui a hacer, un mandado, el poli. Mmm, pero mire que qué bonita está su camisa también. Ah, sí, me la mandó mi amiga allá de Dilde. Ah, mire. Me mando una nota, sí, 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 sí. Déjala, voy a leer. Dice, tía María, gracias por sus consejos y por llenarnos de risa todos los días. Con cariño, Lorena. Gracias, mi amor, gracias por la camisa que me mandaste. Está bien bonita, de Los Ángeles, California. De Los Ángeles. Mire, tía, ahora las redes sociales, Facebook y Instagram no estaban funcionando. No, no. Es cuando estaban funcionando, como que se retiraba, se regresaba y así estuvieron. No sé. Está jodida la mierda, amor. ¿Qué hicieron ustedes sin las redes sociales? Soy nada. Soy nada. Porque ya estoy acostumbrada a estar a esta hora aquí volando lenguas para mi sobrino. No, pero y también usted, ¿en qué se entretene diera? Me invierto en eso también. No siento que pase el tiempo. Ya estoy lista, digo yo, ya viene jueves, ya voy a grabar que sé que un rato. Se iba a llamar que hoy tarde estaba bien mal. Pero dije yo, se me olvidó, me puse a lavar un trastero y se me olvidó hablar. Sí, bueno, vamos a saludar aquí a los sobrinos que están conectados, que siempre los jueves están pendientes. Sí. Pero yo creo que aquí no veo, fíjense que solo estoy viendo las personas que están conectadas, pero no puedo ver los comentarios. No, ahorita no los puedo ver. Yo creo que es el sistema que no está funcionando bien. Como le digo, temprano estuvieron dando problemas. Pero bueno, también tía, lo último que vamos a, lo último que vamos a mencionar, que de este muchacho, un joven salvadoreño conocido como tío Frank. Usted me dijo que vive. Él fue a Intipucá. Ajá. Él no grabó mi casa, dijo que era otra y no. Se equivocó. Se equivocó. Ajá. Pero como ya le había dado varias veces que es mi casa, ya decía la gente ahí, los comentarios, no, es otra. Ajá. Entonces, en realidad, yo agradezco que van a Intipucá a grabar, Sandra. Yo me alegro, fíjense. Vio la fotografía de la pareja que llegó de Usulután. Sí, yo la vi. Ay, gracias. Se tomaron fotos frente a su casa. Quedamos con este joven, tío Frank, que cuando usted regrese a Salvador, él quiere llegar a visitarla. Pues, que llegue a visitarme, bien llegado. Ajá. Yo soy una persona que recibo bien a los que me visitan, que me avisen, sí, para que, vea. Sí, sí. Para saber que van a llegar, porque yo soy vaga, no casi no pasan a casa. Bueno, ahí vamos a coordinar. Bueno, tía, entonces mejor los conectamos el próximo jueves. Suerte con su vacuna mañana, porque ya con esta, pues, nombre de Dios, todo ya termina, ¿verdad? Ya no tienen que ponerse otra más. Sí, pero... Pero a ver si se la ponen. Mañana, yo no puedo decir, yo ando mal de la alergia. Ajá. Si no es malo, tiene que ponérmela hasta salir de esto, vos. Ajá. Sí. Primero Dios que ya mañana amanezca mejor. Ajá. Pero sí, estoy pendiente a la hora aquí. Bueno, los vamos a conectar entonces mejor el otro jueves. Entonces, por medio de esta enfermedad que tengo, que me lloran los ojos, la nariz, y ahorita podemos hablar un ratito. Bueno, ahí veo. Vean los que te mandaron allí. Ahí veo. Ah, ¿quiere entonces que siga? Vaya, pues, vaya, pues. Entonces, tía, sí, le escribió, usted me dijo que le leera, ¿cuál fue el que dijo? Permítame. Ah, aquí está. Le dice una sobrina, tía María, mi mamá es una mujer luchadora y trabajadora, y tiene un hombre viviendo en la casa de nosotros que no le gusta trabajar. Es vicioso y le quita el dinero a mi mamá. Como hija, no aguanto ver a mi mamá ser tan tonta y dejar que este hombre la use como un trapo. No. Yo ya no sé qué decirle para que ella abra los ojos y hasta me corre de la casa a mí por querer protegerla y defenderla. Yo amo, yo amo a mi mamá y prefiero verla sola que verla sufrir por él. Es que a quien le va a gustar es como vos que estés viendo a un hijo que la nuera te le está sufriendo. Ajá. Cualquiera revienta y también es tonta que le haga caso a la hija y no al hombre, pero como quieren tener, vos sabes, el garrote, ¿ah? Prefieren más al garrote que a los hijos, no. Mira, muchas mujeres así hay a hombres que les gustan, los hombres que los mantengan. Ajá. Coman lodo vos. ¿Qué será, tía? Solo porque le echan el tete que está más joven que ella. Es lo perro también. Ay, hombre, es para la vida vos. Ahora ya me empiezan a salir los comentarios, tía. Eh, Leticia Martínez, saludos de Antigua Guatemala, Gloria, Maricía Inestrosa, saludos de Honduras. Hola, tía María. Me encantó Intipucá, iré a visitarlo cuando vaya al país. Le dice Doris Matasol. O sea que... Primero, mi amor, en Intipucá es muy pequeño, pero muy bonito. ¿Será que porque soy yo de ahí que lo veo lindo? Lo único, hija, que está solo. ¿Por qué? Explíquelo. La gente está aquí, todo aquí. Más, el gran gentío que está. Mira, me lo dio. ¿Cómo cuesta, Sandra, venir a Estados Unidos? Y hay personas que no aprovechan este país, que solo vienen a tomar, a joder el bote. Mira a un pobre muchacho, cómo lo tenían sugestionado ahí, con una pistola aquí, fusiles donde quiera. Yo me puse a llorar, pero dicen que era de Honduras, andan pidiendo allá para colaborar, que piden el ruzgato y si no lo van a matar. A ver quién es el... ¿A dónde vivió usted? Allí en Fronteras, allá en México. Ah. Si no, le dice, ¿quién te manda a traer? Un amigo. ¿Y tu esposa dónde está? En Honduras. Pues háblale a tu esposa, que le hable a tu amigo, que mande tanto. Mira, hasta le sumían la pistola aquí. Ay, yo me dio lástima. ¿Y alguien estaba grabando eso? ¿Estás seguro que era...? No. ¿En las noticias salió o qué? No, en Facebook. Y después salieron allí pidiendo en Honduras para mandar el recate de muchachos. No, no creas. Vienes arriesgando cuánto... Arriesgando su vida. Y eso... Muerto, vos. Yo les digo que ahorren, que aprovechen cuando están aquí. Ya que logran llegar aquí, que aprovechen, es lo que le dice usted. Cierto. Pero hay gente que se les olvida la pobreza allá, y aquí se embanecen y se vuelven otros. No, hijo. Y mujeres, dejen de lujiarse y ahorren, porque esto entre más días se está poniendo más feo. Senia Orellana, Sandra, ¿y tú estás enferma también? No, no. Que ando mi tapabocas, lo único. Que cuando vengo aquí, anda la tía María para... Y de esa mierda tapada no puedo hablar. Y más como ando yo, tengo que abrir el hocico. Hernán Soto, hola tía, saludos desde Panamá. Hola, un saludo a todos los panameños. Saludos tía, la quiero mucho, le dice Carolina Aguilar. Hola tía, saludos de Nueva York. Gracias, mi amor. Hola tía, ¿cómo está? Me encanta verla, me llamo Aida. Soy salvadoreña como usted, y cuando la oigo me fascina, le dice Aida Aguilar. Ah, un saludo a Aida Aguilar. Eh, coman M esos araganes, va a tía, le dice Cindy Cruz. No, que es verdad vos, que coman lodo, tienes razón la muchacha, que esta vieja está ciega. ¿Será que ella es más vieja que él? ¿Será eso? ¿Será que...? No mata conocimiento. ¿O será que él amenaza? O él amenaza, a ver. Flor Reyes, tía María, mándame saludos, es primera vez aquí en su live, soy de California. Flor Reyes. Un saludo a Flor Reyes. Te voy a contar algo. Ajá. Perdón, Iris Yolanda Matamor, la veo un poco triste. No, es que anda, está sufriendo de alergias aquí del polen. Ando llorando y garganta y todo eso. Es que en este tiempo. Mira, te voy a contar, una muchacha me dijo, mire tía María, mi papá jodió a mi hermana. Y de allí dice que la jodió, la hermana se cansó, que él la estaba violando de esas cosas. Y vino, la muchacha se cansó, que el tata la jodió, el propio tata. Y entonces se fue con un novio, el primer novio que se le salió, se fue porque ella quería salir, decía, todo desde su papá. Ajá. Si le contás a mi mamá, te mato. Ajá. Entonces se cayó y cuando se fue con el hombre, le contó a la mamá todo. Mire, mamá le dijo, yo me fui por esto y esto y esto. De allí queda la otra hermana y la viola, el mismo padre. Oye, vos. Y entonces. Y la madre sabía todo esto. No, no sabía. Supo de la primera. Y de allí la mamá le dijo, mira hija, decime con confianza y tu papá esto y esto y esto. Sí, mamá. Ya me violó, le dijo, y dijo que si yo le contaba a usted, me mataba. Entonces. ¿Y esto fue aquí, tía María? Aquí, aquí. Vino la mamá, mira, y buscó un detective, un policía, no sé qué detective, y ese otro día iba a llegar el papá, donde la hija. ¿Abusar de ella? Mira, sí. ¿Abusar? Entonces el hombre se quedó escondido, el detective, el policía. Cuando él llegó ahí, mi amor, aquí, mi amor, allá. ¡Paf! Cayó. Vaya. ¿Preso está? Preso está. Sandra Ávila, gracias por la estrella. Él es de un país, no se me olvida, pero hispano también. Y mira, y mire, tía, me dijo, me jodió, me dijo. Y yo no le quería contar a mi mamá, pero yo tuve que decirle, mamá, esto y esto. La mamá le preguntó. Así es que hay muchos casos, por eso, las madres que tienen hijas solteras, tengan cuidado con los maridos, porque los hijos de puta salen quedándose con la hija, hijastra. O se la joden, o la llegan a hacer hogar, porque estás más joven, ¿me entiendes? Hay que tener mucho cuidado con los padrastros. Varios padrastros. Bueno, en este caso ni el padrastro, sino que es su propio padre. El propio, con que mirada, el propio padre se comió esa hija. Bueno, otra que se yo. Espera un momentito, tía. Le dice Jennifer Callejas, una receta para alergias, tía. Una cucharada de cúrcuma, uno de yente en polvo, una de miel y medio limón, y se lo toma con ese adiós, alergia. No, no entendí la... Mira. Ajá. Uno, la muchacha le quedó al papá. Ajá. Le quedó al papá, vino el papá y la violó. La violó en el carro y le puso un trapo así, mira, tapándole lleno de grasa. Y la violó y ella, uy, y la metió para adentro y la siguió violando y la cobija tan grosa. Y le dijo, si contás, le dijo, te mato a vos y a tu nana. Vino ella en lo que él dejó hacer un mandado, la dejó sola. Le habla, mamá, mire, y le enseñó, vea, todas las cobijas tan grosas. Ay, mira, cuando me contó la mamá de la muchacha, qué rabia me dio. Que los acusilen a esos hijos de la de la puta que violan sus hijas. Y era propia hija. Indefensa. La violó y vino la mamá, llamó a la policía y lo agarraron, lo echaron preso. De ella lo agarraron a aquel pergo de moreno y decía él, ay, ya no aguanto. Un pijo de negro que le echaron, moreno. Ya no aguanta, así decía tu hijo. ¿La hija? No, los morenos le decían. Y le tomaron video y se lo llevaron al pueblo, a la corte. Cuando la mamá de ella llegó y le pusieron el video cuando lo agarraban los morenos en la cárcel. Allí pedía cacao, él, está bueno. 30 mil le hubieran jodido. ¿Con qué el jodio suena? Y él está vivo. Él está vivo, pero es que te quiero terminar de contar. Y lo echaron preso y después él dio afianza, no sé cuánto. Y salió, pero ya salió con el bar. Ya. Tiene cáncer en el colo. Vaya. Yoni. Mira, eso está bueno para que vean y respeten a estos cabrones que no jodan a sus hijos. Cuiden a sus hijas. Sí. Yoni Reyes, puedes enviar un correo electrónico o puedes mandar aquí mensaje al inbox. Ahí te, vamos a chequear esta noche. Sí, tía, no, triste, pero bueno, entonces. Triste, no creas. El hombre ya está, ya a los tres años nos sacaron, ahí está tirado a morir y con cáncer ya. Qué barbaridad. Colo. Pero es pago de que él debía. Y la cifota se fue con su mamá. Perfecto. La cifota se fue con su mamá. Ahí está, ya se casó la muchacha, pero ella quedó traumada, tuvo que tener terapia, cualquiera. Yo creía, Pachita me hubiera quedado y le hubiera estampado la nata que se muriera. Es que se puede, se puede, puede creer, pues que a veces cuando los hijos se pelean con otro niño, qué cólera le da a uno, ¿verdad? No digamos algo así. Y este hijo de puta haciendo su propia sangre, vos. Elizabeth Morales, tía María, le agradezco de corazón, pues usted así hace mis días gratos, pues con esto de las quimos que recibo. Me ponen mal, pero cuando veo su video, me hacen sentir bien. Gracias por, gracias por ser tan linda. Wow. Yo sé que dicen que esos quimioterapias duros. Dios la proteja. Dios me la hundí y me la cuide y la proteja, sí. Hay tantos casos, ¿verdad? Tantos casos, vos sabes cuáles, allá que fuimos allá, el muchacho en silla ruedas, y que quería morir, y después que me vio a mí, yo hablaba con él, ya volvió a vivir él. Y ahí solo, no se pierde mi... ¿Su video? Qué lindo, ¿verdad? Yo me alegro, fíjate vos. Están preguntando por esa camisa, la dice la Guanaca, mira. Guanaca, mi amor, mira. Y la página web donde la pueden conseguir es esa, itwidl.com, ahí la pueden conseguir, Guanaca. Es fina, mira. Sí, bien bonito el color. Una licra bien bonita. ¿Le luce el color, tía? Bien bonito el azul, el negro, me luce, azul negro me luce. Sí, bonito el color. Yo me gustan estos colores, color vino, color mostaza, son mis colores preferidos. En vez de solo negro, azul negro yo. Así que, es como les digo, yo gracias a Dios no tuve hembra, pero con otras me dan rabia, y ya que un hijo de puta me joda un hijo, yo lo tampoco. Ahí está, imagina sus nietas ahí. Dios guarde. Como sus hijas. Yo, por eso les digo, tengan cuidado, piensen en sus hijas que tienen solteritas y cuídenlas. Pero hay que la cuidar y la dejan con los padrastros. No, mamita, eso es peligroso. Sí. Hay hombres que respetan también. Respetan a la hija y las quieren como hija, pero hay salvajes que no. Y hay que tener, hasta con quien han violado a los niños, no digamos a una mujer. No, tenga mucho cuidado, hija, porque el hombre ha tocado al diablo siete veces al niño. Dice Viatoro Hernández, tome pastillas para la alergia a Sirtek. 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 Voy a apuntarla, porque ahora ya, ahorita me tomé dos que las compré. Pero, ¿cuál era? Claritín o. Claritín la que te. Ah, la que me enseñó. Y claritín. Ah, también ha tomado. Y, ¿qué es lo que me ha tomado? Tenga cuidado, porque usted es diabética, no es cualquier cosa que puede tomar. Ah, bueno, tía, mejor terminemos, les voy a descansar. Mis amores, ese es mi consejo, que cuiden sus hijos, que sean varones o hombres iguales. Y ahora, pensando que iba a estar mejor, íbamos a hacer el licuado, la receta para el licuado, pero entonces, la próxima semana. La próxima semana, porque, como les digo, les voy a estar grabando esto a pulgarada. Eh, le escribieron. Por la situación que tengo. Porque le escribieron los otros días, varias personas que quieren la receta. Entonces, vamos a hacer el video, pero cuando esté en mejores condiciones. Esos maridos que ya no se funcionan, o hay mujeres también. Se le echa un poquito de lucor, unos dos huevos en la leche, y serve, y se delicua. Ahí lo vamos a hacer. Queda riquísimo, es y levanta muerto. Le dice Karen Hernández, hola tía, yo padezco de alergia y estuve tres años en tratamiento. Sí me ayudó mucho y me dejaron con medicina, pero en este tiempo andar con alergia hasta pena da, porque la gente piensa solo en COVID. El virus, dicen. Ay, me hago de una vieja puta, mira. Iba yo, y yo así, con cuidadito. Y peor que el hispano. Y le dije yo así, mira. Ay, retírese, me dijo. Puta, usted le dijo, no es el tiro, déjame ella. Qué ganas de putearle. Yo, de este, el cuello me dieron. Qué cólera, medio que discriminándome que me quitara de ella. Y yo andaba con la, con la mascarilla, pero me la quité y me roné porque, aquella tica, sombo. Ajá. Y me hago yo, no, la verdad. Como que era de, casi mejor lo de este país. Sí, pero parte de veces es simplemente, usted sabe que los nervios ahorita, todo el mundo anda con los nervios de punta por esto, lo del virus. Pero bueno, pero, ya te digo, bueno, mis amores, en que seguimos este ratito. Vamos a seguir mejor el próximo jueves, ya tal vez la tía María está mejor. Nos vemos, adiós. Adiós.